En esta oportunidad no vamos a hacer ninguna declaración. Una declaración. El trabajo que hizo ahora es la fecha de la reforma. ¡Aquilera! ¡El pueblo está contigo! ¡Aquilera! 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 ¡El pueblo está contigo! ¡La policía es miente! ¡Digan la verdad! ¡Se muertran las revistas enteras! ¡Se muertran las revistas enteras las cosas! ¡El pueblo está en el parque! ¡En el parque! ¡En el parque! ¡Muerten las revistas enteras porque se están burlando! ¡Se muertran las revistas enteras! ¡Gracias!